El Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer, el Nasdaq subió en un 0.41%, mientras que el Dow Jones cayó en un 0.49% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.24 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 100 dólares con 92 centavos el barril, y el WTI lo hizo en 95 dólares con 56 centavos. El día de ayer se llevaron a cabo en Bielorrusia negociaciones de paz solicitadas por el Kremlin entre delegaciones oficiales de Rusia y Ucrania, buscando poner fin al conflicto armado. Sin embargo, como se esperaba, no hubo avances en la negociación, y se acordó sostener una segunda ronda de diálogos en otro día aún no definido. Kiev, durante la jornada de ayer se presentaron cuantiosos bombardeos de la Fuerza Aérea Rusa en zonas residenciales de las ciudades de Kharkiv y Kiev. Al iniciar la invasión rusa, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional había recordado que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad cometidos en territorio ucraniano, pero agentes de cualquier nacionalidad, independientemente de que sus estados sean o no parte del Estatuto de Roma. Según reportes del Comando Militar Ucraniano, decenas de civiles habrían perdido la vida y cientos más resultaron heridos en estos bombardeos. Berna, Suiza, siguió el ejemplo sueco y rompió con su tradicional neutralidad, anunciando que congelará todas las cuentas bancarias rusas, sumándose a la imposición de sanciones de la Unión Europea sin hacer una sola excepción a las medidas. Ya Suiza, en el año 2014, ante la anexión de Crimea a territorio ruso, había tomado una medida similar contra Moscú. De igual manera, Suiza se unió a los países que han cerrado su espacio aéreo para Rusia hasta el momento. Washington, los Estados Unidos anunció ayer la imposición de nuevas sanciones económicas a Rusia, bloqueando la totalidad de las operaciones de su banco central en dólares, que es la moneda en la que tiene la mayoría de sus reservas internacionales. Medidas similares han sido adoptadas por los aliados para las transacciones en euros, libras esterlinas y yenes. Tokio, el Japón, anunció la imposición de sanciones contra el Banco Central de Rusia, al igual que la unión a la implementación de sanciones bancarias a través del sistema internacional SWIFT. De igual manera, informó sobre el envío de 200 millones de dólares de manera inmediata en apoyo para Kiev. ¿Verdad? Minx, Bielorrusia aprobó ayer una reforma constitucional que le permite al mandatario aliado de Rusia, Alexander Lukashenko, permanecer en el poder. Durante la jornada fueron arrestados por lo menos 500 manifestantes que exigían la salida del poder de Lukashenko, quien ha permanecido en el mismo a través de la fuerza y del apoyo de Moscú y la salida inmediata de tropas rusas de su territorio. Por el contrario, Bielorrusia prestó su territorio para el lanzamiento de misiles y operaciones de tierra contra Ucrania, cambió su estatus de neutral a permitir el despliegue de armas nucleares en el mismo y se informó que próximamente tropas de su país podrían unirse a la ofensiva invasora. Kiev, las milicias de la defensa territorial de Ucrania, compuestas por ciudadanos, hombres y mujeres de todo el país, superaron los 100.000 integrantes el día de ayer, patrullando la mayor parte del territorio nacional en campos y ciudades. Por otra parte, el presidente Zelensky informó que cualquier recluso penitenciario que desee ingresar a la defensa para luchar contra los invasores rusos serán liberados de la prisión. Finalmente, Zelensky anunció la creación de la Legión Internacional, compuesta por voluntarios de distintos países que han llegado al país a ayudar a liberarlo. Durante el fin de semana, igualmente, llegó a Kiev un contingente. Moscú, el gobierno ruso, el gobierno ruso ordenó el cierre de su bolsa de valores durante la jornada de ayer para evitar su colapso, mientras que su banco central había dirigido a los actores del mismo a rechazar cualquier oferta de venta bursátil y de bonos por parte de extranjeros. No obstante, durante las primeras horas de la jornada, el rublo se desplomó cayendo en un 41% y llevando al banco central a elevar las tasas de interés del 9.5 al 20%. Con posterioridad, se anunció que la bolsa rusa permanecerá cerrada entre el 1 y el 5 de marzo, tanto durante el día como en la noche. Berlín, el fabricante de Volkswagen anunció ayer que, como parte de las sanciones contra Rusia, cesará la venta de sus vehículos en concesionarios de ese país. Posteriormente, su ejemplo fue seguido por Volvo. Londres, la multinacional petrolera ABP, anunció el abandono total de su participación en la petrolera rusa Rosneft, que tiene un valor de 25 billones de dólares, pese a que comprende un altísimo porcentaje de sus reservas y operación global. Por su parte, la empresa holandesa Shell anunció que cesará sus joint ventures con Gas From.